A lo largo de la historia, el Barça se ha caracterizado por su estilo de juego tan particular como único y eso lo ha convertido en un club mundialmente reconocido. Decenas de miles de seguidores acuden partido tras partido al Camp Nou, o ahora en Montjuic, pero muy pocos lo acompañan por todo el mundo ahí donde vaya, excepto él, Luchi Parecci. Pera Prat, alias Luchi Parecci, 74 años. Cuenta con más de 500 desplazamientos a sus espaldas desde 1986. Apenas ha fallado a un partido del Barça desde entonces. El motivo, un infarto durante un desplazamiento. Amante del deporte y la cultura, asegura que el deporte es lo que menos importa. Hoy en zona de Montfort, Luchi Parecci. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo creo que estamos indiscutiblemente ante el seguidor azulgrana que ha ido a más desplazamientos en toda la historia del Barça, ¿no? Indiscutiblemente, eso lo tengo clarísimo por mí, por los compañeros, gente de la directiva del Barça, desde que montaron desplazamientos y anterior, ya iba a todos los desplazamientos. Me jubilé y dije, la única opción que tengo es ir a los desplazamientos. Cuéntame, precisamente, ¿cómo empezó todo esto? Principalmente empezó cuando, en la época del presidente, señor Bartomeu, te daban puntos conforme ibas a los desplazamientos. Contra más lejos, más puntos. Y luego esos puntos los podías canjear. Y desde esa época, pues no he fallado ni uno, ni uno. O sea que hay que decirlo claro. Pues soy el que más viaja con el FC Barcelona. Lo digo y lo demuestro. Si se puede estimar en número, ¿cuántos desplazamientos crees que has hecho hasta la fecha? Pues yo, el otro día conté las entradas. Lo que pasa que es una pena porque te las envían por PDF. Y a mí me gusta guardarlas. El otro día conté por encima 360 entradas. Que cuando estás sentado en casa y vienen los amigos, pues chuleas. Y mira, este sube. Este las tengo todas por orden, precios. Tú las debes haber visto de todos los colores. ¿Cuál ha sido ese estadio, ese estadio predilecto en el que dices, este es mi favorito? A mí me gusta más. Tengo muchos, pero yo creo que el estadio más importante, el que más bonito disfruté fue el de Múnich. Porque por la noche es precioso. Además, súper moderno. No hay caravanas de coches porque entran todos los coches debajo del estadio. Y luego por la noche, cuando se ilumina, es precioso. Para mí es el de Múnich. Hay un día, lamentablemente, que la vida de Luchi Pareci da un giro radical de 180 grados y nadie lo esperaba, pero te pierdes un desplazamiento. Cuéntanos eso de esta historia. Siempre lo cuento, pero eso fue... Bueno, como siempre digo, las estrellas brillan y a veces apagan. Pues la estrella mía, gracias a Dios, pues siguió brillando. Pues fue un desplazamiento que venía en el AVE del partido Atlético-Madrid. Siempre he pensado lo mismo, pero es que fue muy triste. Atlético-Madrid-Barcelona, empate 1-1. Yo vi una barbaridad. Fue un cúmulo de cosas. Esperaba un chico que me iba a llevar a su casa para pasar la noche, porque cogía el AVE a las 5 y media de la mañana, y me hizo una putada, si se puede decir, lamento esta palabra. Y yo viendo, lo esperaba, lo esperaba. Digo, oye, ¿dónde estás? Dices que me he ido a mi casa porque no me encontraba bien. Digo, hombre, dímelo. Bueno, la cuestión es que me dejó tirado. No sabía dónde ir. Yo viendo, ya no estaba al metro. Llamé a un taxi, me fui a un bar. O sea, fue un terrible. Cogí el AVE y tuve la desgracia que me dio un infarto llegando a la herida. Entonces yo sentí un dolor terrible y pensé que me moría, porque es lo que dice el cardiólogo, que los que hemos tenido o sufrido un infarto solamente sabemos los que hemos sufrido este tipo de enfermedad. Porque unos dicen en el brazo, otros dicen en la pierna, otros dicen en el cuello. A mí fue el pecho, que el pecho de aquí se me iba para atrás. Y lo vine a buscar en un helicóptero. Pues no, pude aguantar hasta Sanz. En Sanz me recogieron en una silla, me subieron a la ambulancia arriba y de ahí ya me pusieron a Valle de Brom y me pusieron dos cacharritos en el corazón. Pero de momento te entran y entonces el corazón va, se me quedó medio corazón muerto. Pero bueno, con el tiempo fui recuperando, un buen médico, un Valle de Brom bien atendido y bien. ¿Cómo valora usted la gestión de los desplazamientos del Barça? ¿Alguna queja, sugerencia, mejora? Bueno, ahora ya hay queja. O sea, anteriormente, el año pasado, perfecto. El desplazamiento monta el viaje, te da la entrada, bueno, charter, llegas de Londres, llegas de Alemania, a las 2 de la madrugada, te está esperando el autocar, te lleva al aeropuerto. Pero ahora la situación económica, porque yo he hablado con gente de desplazamientos y este año no van a hacer nada. Si pasamos a octavos, posiblemente hagamos algo. Pero en España se ha acabado avión. Sobre todo tú que me decías ahora que inculcas, intentas inculcar los valores a los más jóvenes, también la importancia de la no violencia en los desplazamientos. La no violencia, no insultar a nadie, ni jugador por la raza, religión, por sexo, pero que cada uno es muy libre, se los digo, no. El levante, el jefe de policía, a mí me dijo, oiga, le hacen más caso a usted que a mí. Palabra de honor. Yo digo las cosas, dígales por favor que no se levanten, que soy un referente, pero es que yo se los digo porque he vivido. No se puede insultar, yo no insulto a nadie, a nadie, y menos a un jugador, y menos a un jugador. Y eso el Barça se lo tiene en cuenta, ¿no? Y luego le pone las facilidades que ha mencionado antes. Bueno. El Barça le quiera a usted. Sí, a alguno, a alguno, a alguno, pero hay cosas que no se pueden hablar. Hay cosas que no se pueden hablar. Este secreto tengo que guardarlo bien, no porque gigantes Romero sabe mucho. Hay algunas cositas que no se pueden decir, pero el Barça, lo único que puedo decir, que cuando yo lo he necesitado, no me ha dejado tirado. Tantos viajes, tantos desplazamientos, cuéntame cuál es la afición a la que le guardas más cariño, que le tienes más simpatía. Pues hay dos. Una es la del Celtic, nos invitaron a un bar, nos intercambiamos las bufandas, nos trataron con muchísimo cariño, y bueno, hay cierta similitud entre Escocia y Cataluña, porque los intereses son los mismos. Y quién me iba a decir a mí que yo en Liverpool, en la caverna de Liverpool, canté tres canciones, una de los Beatles, un rock y el himno del Barça, en la caverna. Tú sabes la ilusión que yo vi a los Beatles, que son los Beatles, que no estamos hablando de cualquiera, que empezaron en la caverna. Y yo, a ver, en el mismo escenario, quién me iba a decir que yo iba a cantar una canción de los Beatles, un rock y el himno. O sea, está claro que los desplazamientos del Barça son mucho más que fútbol, ¿no? Sí, sí. Vas a comer, vas a buenos restaurantes. Para los socios del Barça que nos están viendo ahora, que me consta que hay muchos, cuéntanos un poco, para los que se quieran animar, el precio medio de un desplazamiento. Ahora hablo porque no hay desplazamiento, pero normalmente la entrada. Ahora han hecho un pack, que hay varios equipos que cobran 30 euros. Y el autocar, por ejemplo, si vas del autocar a Madrid, son 40 euros más 30 euros. El autocar, 40 euros más 30 euros de la entrada, a 70 euros está bien. A Oporto, por desgracia, no hay desplazamiento. Pero normalmente a la media sale el avión, es charter, la gente se queja, pero es que el charter es caro, porque el charter te está esperando en el aeropuerto. Entonces, pues está saliendo por una media entre 350 y 400 euros. Incluida la entrada. Tienes la ventaja que el autocar te está esperando en el aeropuerto, te lleva al centro de la ciudad, Londres, Milán, donde sea, y a las 6 de la tarde te dice, en tal sitio os venimos a recoger, los que quieren venir con nosotros, os llevamos al estadio. Eso está muy bien, aparte que te dicen dejar todas las cosas porque en Italia no te dejan entrar ni una pila. Y luego cuando sales, te sientas en el autocar y te dejan en la puerta del aeropuerto. Eso tiene un coste, pero la calidad hay que pagarla. De pocos criterios me fío más que el tuyo, tú que llevas tantos años viendo al Barça en casa y fuera, ¿cómo estás viendo al Barça esta temporada? Bueno, yo soy enamorado de Xavi, pero muy bien. Veo algo, los jóvenes, a mí me gusta la gente joven. Lewandowski parece que se está, un poquito por el año pasado, está un poco justito. Espero la Champions y a ver lo que pasa. El partido que hemos hecho del 5-0, era un partido amarillo. Ahora viene el Oporto y me da miedo. Lo que es una pena, que la gente no vaya a Montjuic. Es una pena que solamente hayan 17.000 socios. Yo he cogido tribuna, 870 euros, está bien toda la temporada, Champions y Liga. Y no es tan difícil subir, no es tan difícil. Si coges el metro, te bajas en la Plaza España, el otro día un sol de maravilla subiendo, ¿vale? Que hay gente que a lo mejor le va mal. Pero al Camp Nou también a la gente le va mal, los que viven en Tarragón o por ahí. Yo animaría a que la gente vaya a Montjuic. Luchi Pareci, pues con este mensaje positivo nos despedimos. Un placer charlar contigo. Muchas gracias, saludos a Romero. Es un crack y espero que me volváis a llamar. Y después de esto, volvemos a Mallorca. Sí, señor.